Yo esto es para ti, madrecita linda Madrecita de mi corazón, te dedico toda mi canción, solo para ti Porque tú eres la mujer más buena, que yo he conocido La que siempre me brindaba amor, y me daba cariño La que nunca jamás dejará, de pensar en mí Madrecita de mi corazón, te dedico toda mi canción, solo para ti Aún recuerdo los consejos que, tú me regalabas Cuando de mi salvador Jesús, tú me platicabas Me enseñaste que, solo en Jesús, se encuentra la vida Madrecita de mi corazón Donde quiera que te encuentres tú, te bendiga Dios Nunca te olvidaré, siempre te llevaré En mi corazón Madrecita de mi amor Que Dios bendiga a todas las madrecitas hermosas Especialmente a mi querida madre Te amo mamá, que Dios te bendiga Madrecita de mi corazón 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 Gracias.